... Quiero contarte un poquito lo que representa para nuestro país, lo que representa para nuestros guatemaltecos los textiles. Los has podido ver no solo en Guatemala, sino también en el extranjero. Y aparte del color que ves, aparte de lo lindos que son, de la textura que tienen, representa para mucha gente, especialmente mujeres, una fuente de ingresos muy importante. Guatemala es uno de los pocos países de este planeta que resalta por su riqueza cultural. Y los textiles, con sus trajes típicos, son algo que nos engrandece y representa en todo el mundo. Los trajes típicos acá en Guatemala es una tradición que viene desde dentro de la colonia y se ha mantenido durante toda la historia del país. Nosotros tenemos una gran industria de textiles que lo que hace es que produce riqueza para las familias que lo hacen. Nosotros nos dedicamos más a hacer chalinas, bujandas, ya más telas típicas que venden en la cooperativa. Mi papá me enseñó a tejer. Primero empecé con este telar pequeño. Pues poco a poco fui creciendo y ahorita estoy trabajando en ese telar grande. San Antonio Palopó, resalta por la belleza y capacidad organizativa de sus habitantes. La cooperativa Palopó le da un importante giro a la comunidad y a la economía de sus miembros. Antes, antes de pasar, pues, nuestros padres, abuelos, solo así en el campo. Cuando la gente, pues, organizaron, hicieron los socios, así buscaban unos maestros bien así en Salcajá. Enseñaron cómo tejer, cómo preparar, ¿verdad? Entonces allí aprendieron todos. Allí crecieron así los números de asociados. Y ahora esto tiene como 150 asociados de la cooperativa. Para estos emprendedores artesanos de San Antonio Palopó, el turismo juega un papel muy importante. Y gracias a la industria turística, han llevado sus productos a otros confines del planeta. Vienen los turistas internacionales. Aquí viene la tienda de la cooperativa. Por eso nosotros, como asociados de la cooperativa, vamos a preparar. Está de todo clase, diseños, pues, también así, bolsas, meteras, mochilas. Y los resultados de su excelente labor se aprecian en todos los rincones de la localidad. Cada vez vemos más cambio en la comunidad, porque a través de los turistas, ellos nos dan el apoyo, pues, porque nos compran nuestro producto. Entonces, por eso, cada vez el pueblo está creciendo, está mejorando. Queremos exportar a diferentes países para que miren nuestro trabajo. Creo que San Antonio hace diferentes clases de artesanía.